hola muchachos cómo están el día de hoy estamos trayendo un vídeo con tres guías para el evento de la mina infinita que va a empezar en algunas horas el día de mañana viernes va a estar empezando este evento en donde ustedes podrán ganar ítems cosméticos y diferentes cosas como portales alas armaduras y todo lo demás dentro de path of exile hemos traído tres configuraciones que les pueden servir para este evento y están cumpliendo con ciertas condiciones que yo consideraba importantes para esto tenían que hacer bills que sean sencillas de manejar que sean sencillas de armar y que no requieran de gran equipo para poder ir progresando en el juego también que tengan una gran limpieza ya que ir a la mina es casi como hacer un mapa muy muy grande que no tienen muchos jefes o que prácticamente no tiene jefes estas bills no tienen un gran daño contra jefes pero finalmente en la mina no nos vamos a encontrar con jefes a no ser que vayamos a nodos específicos donde nos encontremos a jefes que sí pueden ser bastante recios pero el evento no nos va a dar ningún beneficio por matar jefes sino simplemente los sorteos van a ser para poder llegar a nivel 90 o 95 con nuestros personajes y poder participar por sorteos de ítems cosméticos entonces estas bills cumplen con esa condición sin ningún problema y vamos a poder llevar a nuestros personajes a buen nivel y poder participar por los premios que querramos nosotros conseguir tenemos tres configuraciones la primera de ellas es vain que le estamos haciendo con una bruja que la vamos a ascender a ocultista porque elegimos ocultista porque esta ascendencia tiene explosiones lo que hace es que cuando matamos un enemigo este enemigo explota el explotar limpia todo lo que está en el mapa y así podemos ir limpiando fácilmente y progresar en la mina sin tener ningún problema si ustedes se fijan estamos en un programa que se llama path of building les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan descargar si es que no lo tienen aún y básicamente tenemos aquí en esta sección los niveles en los cuales vamos a ir colocando los puntos pueden ver el nivel 1 nivel 2 o sea vamos a ir progresando y acá las voy mostrando en dónde van a ir colocando los puntos hasta finalmente el último número que es el 7 que les muestra absolutamente todos los puntos ya colocados del personaje para que se puedan ir guiando poco a poco este personaje está centrado en evasión así que necesitaremos muchos ítems con evasión de ser posible para poder tener buena supervivencia en la sección de notas tendremos como leviar el personaje desde nivel 1 hasta finalmente los últimos niveles y todo lo que necesitamos esta build empieza con caustica row y toxic rain pero finalmente terminamos cambiando a la habilidad de vain allá por el nivel 24 y acá está todo todo explicado diciendo en qué momento debemos hacer cuál cambio o tal cambio y incluso tenemos algunos datos adicionales o consejos adicionales que les pueden servir para poder irse equipando dentro de la mina tenemos también la sección de ítems en donde podrán ver todos los ítems pero en general son ítems totalmente de referenciales la mayoría tienen sólo vida y resistencia si es lo único que van a necesitar en principio es de alguna que otra cosa como que un arma con spell damage o con más uno las gemas o cosas por el estilo también va a ser necesario pero todo eso está explicado en la sección de notas para que puedan ir armando su personaje sin ningún problema en la sección de skills está de todas maneras a pesar de que ya está en la sección de notas la versión final de todas las habilidades y cómo deberían irlas colocando y cuál habilidad debería ir conectada con cual esta build es bastante fácil es bastante sencilla de armar y va a tener una gran gran limpieza y una buena velocidad de movimiento la siguiente build que tenemos es poisonous concoction hoy son los concoction también cumple con las condiciones que mencionamos de la de vain que tiene mucha velocidad de movimiento gran limpieza y es bastante sencilla de armar al igual que en la anterior tenemos estos números que nos indican en qué parte del árbol vamos entre más vayamos subiendo de nivel podremos ir colocando más y más puntos para que podamos progresar sin ningún problema en la sección de notas podremos ver cuáles son las habilidades que tenemos que utilizar desde el nivel 1 hasta el último nivel y acá incluso hay otros datos generales que les pueden servir todos estos datos están en español han sido escritos por mí para que ustedes puedan tener este la información clara y para que lo puedan armar sin ningún problema en la sección de skills está ya finalmente cómo deberíamos llevar estas habilidades y finalmente cómo debería quedar el personaje con dichas habilidades este personaje está centrado en evasión pero convierte toda la evasión armadura así que este tengan en cuenta eso para poder este subir la supervivencia de este personaje lo más que puedan finalmente tenemos nuestra tercera recomendación que es un gladiador el gladiador hemos elegido esta ascendencia porque al igual que la ocultis nos da explosiones así que al matar un enemigo explota y limpia todos los de todo lo que está alrededor suyo tenemos aquí todo el proceso de cómo se va a ir colocando los puntos también tenemos número 1 número 2 número 3 y así vamos a ir subiendo poco a poco hay que mencionar de que este personaje empieza utilizando habilidades de este splitting steel y shattering steel es una de las habilidades que se tiran como proyectiles hay gente a la que se le hace un poco complicado utilizar este tipo de habilidades personalmente yo no creo que sean complicadas y tampoco creo que sean malas este pero de todas maneras lo menciono por si no les gusta mucho las habilidades de splitting steel después de eso en el punto 4 del árbol hacemos el cambio a este spell slinger y utilizamos exsanguinate con corrupting fever y esta configuración es muy muy buena los enemigos explotan y todo se va y tenemos el camino limpio es muy 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 buena esta configuración lo único malo entre comillas sería que tenemos que empezar este utilizando estilo skin y shattering y shattering steel que son habilidades que tal vez a todo el mundo no le gusta o no se le hace muy cómodo de utilizar pero fuera de eso la build es muy muy buena y creo que va a funcionar bastante bien en este evento y aquí en la sección de le veo tenemos las habilidades que tenemos que utilizar incluso acá nos muestra cuando tenemos que cambiar a la siguiente configuración todo está en español para que lo puedan entender bien algunos consejos adicionales alguna información adicional que les puede servir en la sección de skills ya están los skills como deberían llevarlos en la versión final del personaje y también tenemos la sección de ítems que son básicamente y tan sencillos que tienen vida y resistencias y nada más para poder este cubrir lo básico de este personaje no que tenga sus resistencias mínima al mínimo y que tenga vida todos estos personajes tienen como cuatro mil y pico de vida alguno este de acá tiene como cinco mil y pico de vida y no tenemos nada extraordinario tenemos nuestros puntos del árbol y tenemos ítems bastante mediocres la verdad y aún así podemos estar bastante bien los otros dos personajes las ocultis tienen buena resistencia al caos este personaje acá no lo tiene tanto así que si podemos conseguir resistencia al caos estaría bastante bien en alguno de nuestros ítems para poder tener un poquito más de supervivencia pero la resistencia al caos es bastante ocasional que nos encontramos con enemigos de daño de caos y bueno básicamente estos tres serían las recomendaciones para este comienzo del evento lamento que no haya podido traer más pero la verdad es que hacer estos pops me ha tomado más tiempo de lo que esperaba básicamente porque como no estamos en los actos hay que adaptar todo a qué les conviene desde el comienzo en la mina cómo cambiar que deben llevar y todo lo demás para mí hubiese sido un poquito más fácil decirles bueno acá está el personaje terminado ya vean cómo lo le vean todas las habilidades están allí pero quería darles un poquito más en este en estas guías lamento si no ninguna de las opciones son de su agrado de todas maneras podrán encontrar probablemente alguna otra guía este en youtube pero estas de aquí yo estoy más que seguro que los van a llevar sin ningún problema a un buen nivel para que puedan participar por los sorteos en la mina de este en el evento de la mina infinita y nada muchachos eso sería todo por el día de hoy voy a traer otro vídeo más antes de que empiece el evento en donde voy a explicar algunas cosas básicas del evento de la mina infinita para que tengan en cuenta el evento es bastante divertido y no es tan complicado pero hay ciertas cosas que tenemos que tener en consideración así que voy a traer un vídeo especial resumiendo todas las cosas que deben tener en cuenta y dándoles algunas herramientas que les pueden servir para poder avanzar en este evento sin tener mucho problema yo voy a estar utilizando una de estas tres builds y de preferencia voy a tratar de hacer las tres durante estos días de evento voy a tratar de hacer las tres para que si encuentro algún problema en alguna de ellas pueda solucionarlo o este hacer el parche si es que alguno de ustedes decidió seguir alguna de estas tres y también puede encontrarse con algún problema pero yo la verdad no creo que tengamos muchos problemas con ninguna de estas tres builds cualquier cosa yo les estaré comentando en los futuros vídeos de youtube y nada muchachos ojalá que les haya gustado el vídeo un abrazo para todos nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense nos vemos mucha suerte en el evento chao chao y y